gente muy buenas a todos espero que tengan una excelente semana bueno como sabes todos los martes aquí en republica mangas les traigo el vídeo de la semana y en esta ocasión seguimos vamos a continuar con esta línea de unboxing de mangas que por ahí en su momento conseguir no los pude conseguir y bueno aquí los tenemos en este caso tengo a yashimon de panini manga esta edición que sacó panini de tres en uno que ahora vamos vienen en un box hay una cajita vamos a ver qué tal está vamos a abrirla juntos vamos a ver cada uno de los mangas y ver qué tal está esta edición de ayashimon así que ya con esto gente vamos con la intro bueno gente antes de abrir esta edición de panini 3 en uno te comento que hay el shimon es un manga shonen de acción sobrenatural escrito y dibujado por el mangaka yuji kaku creador de digamos una de sus más grandes obras es hell's paradise y go kuraku manga que aquí en argentina también se publicó y es una excelente obra súper recomendada bueno te comento que el shimon comenzó a publicarse en el shonen jump en el año 2021 hasta el año 2023 serie que lamentablemente tuvo que ser cancelada debido a la mala recepción del público japonés ya sabemos que el japón está una de las principales influencias en lo que se refiere sobre si una serie está buena o está mala bueno ya sabemos que si en japón es una serie mala aquí en occidente la pegue y así ha pasado con cantidades de mangas que hemos recibido a que aquí en occidente fueron un furor como por ejemplo el change a man entre tantas otras que han salido otro público gente bueno ahora sí gente vamos a abrir esta edición de panini manga y vamos a ver qué tal está el manga de ayashimo bueno gente así vamos a abrirlo como un un plástico está medio doblado ahí pero no es que se haya roto entró por acá ven ahí está la pregunta del millones vendrá con el separador de panini vamos a ver yo creo que sí no creo que no me pongan el separador de esta edición bueno vamos a ver gente algo que por ahí me llamó la atención es que la cubierta está así haya simón aquí abajo yuji kaku aquí ahí tenemos el simón para ni manga y los mangas vengan así tienes que dar vueltas para poder ver los dedos bueno vamos a sacar gente los tres tomos ahí tienen la cajita contenedora con los personajes y esto es así claro por eso mismo no lo podían poner así porque si van a ver aunque tranquilamente los podrían haber puesto así bueno vamos con el primer tomo aquí está voy a jugar con ustedes mocosos con gente leí en el capítulo 1 y me gustó muchísimo bueno vamos a ver si viene con hojas a color y con algún separador vamos a ver gente a ver para animar una breve sinopsis hay el simón ahí apurte tenés que hacer 12.000 y muy bueno sigamos la sobrecubierta completa y aquí tenemos yuji kaku que dice incluí todas las cosas con las que estoy familiarizado voy a estar feliz si lo disfrutan bueno vamos a verlo rápido gente porque son tres tomitos y quiero mostrárselos a los tres decimos no tiene ojo color hacen ahí están miren los capítulos siete capítulos el dibujo este hombre me encanta gente hombre que digamos mangue que fue también ayudante de tatsuki fujimoto de chase on man junto con el creador de dan dadan que en este momento no recuerdo cómo se llaman ya me voy a acordar no está muy bueno gente ya empezamos y me gusta el dibujo esto es lo que había leído yo en el manga que lo había leído en internet mejor dicho no en el manga el dibujo está bueno bueno vamos a seguir viendo vamos a pasar y obviamente sabemos que este autor nos de alumbra con sus con sus paneles dobles con sus ideas digamos que tienen a la hora de dibujar estos mangas shonen a ver vamos a pasar ya no puedo aguantar digamos el colegio que está de ence me imagino que hacer recuerdos no me encontrar soy solo un humano normal y levanta un auto bueno no miren ese bicho habla sobre manga no miren con ese demonio el yokai jajihime no tiene que ver con que se de bueno ni con ese dibujo a ver hoy con esa pose muy bueno y pegó un hombre les arrancó un brazo puede ser como miren con ese dibujo a ver aquí con una trompada de gente hace hace estragos este este muchacho las personas que gente me encantan esto así a ver aquí en un capítulo 6 no menciones ese nombre delante mío a ver este dibujo o están buenísimos gente vamos a ver el tomo número 1 gente pero voy a dejar por acá como ver el tomo número 2 se los quiero mostrar los tres así que vamos a hacerlo lo más rápido posible ahí es como el tomo número 1 vamos con el tomo número 2 a ver la etapa número 2 ah tenemos el personaje que estaba a las recientes espaldas ahí mirando una breve sinopsis y vamos a sacar esto viene que tenemos a los dos que están en la etapa a jajimón somos familia miren este dibujo qué bueno y bueno aquí también aquí el autor pasó una moto pensado que primer volumen había salido hace poco pero ya estamos en el segundo volumen que rápido solo estoy siendo influenciado por el ritmo de las publicaciones semanales dice yuji kaku bueno no trae hojas a color así arranca de una que tenemos los personajes que aparecieron en el tomo número 1 junto con ellos dos con maru okaido y urara que son estos dos principales que aparecieron en el tomo 1 y aquí viene una pelea gente y esto se va a poner bueno esperemos que saben que me parece a mí o sea ustedes de corrijanme si me equivoco pero me parece que en el manga de hell's paradise el dibujo estaba digamos un poco más elaborado había más fondos no eran tantos así los fondos en blanco corríjame el que leyó completo hell's paradise díganme los dibujos o sea la esencia digamos está bueno que le falten fondos o que ven que tenga fondos en blanco por ahí suma pero no es tanto o sea vemos la idea original del autor y sus dibujos eso que por ahí suma este fue a color la cubierta no no nada que ver la estima que no tiene hojas a color gente me gusta ese remolino yo lo voy a leer gente lo veo tengo pilas y pilas de manga para leer me estoy poniendo el día con todo y obviamente también haciendo más contenido para el canal no miren cómo es este este perro cada vez que un perro así obviamente berserk gatsu con él con la armadura del perro negro sigamos viendo super atrapante gente la verdad que lo veo y me parece que va a ser el siguiente que voy a leer aunque tengo también ahí para leer los mangas que sigo mensualmente y estoy poniéndome al día pero en éste está muy bueno gente no miren tatuaje a ver qué más hay aquí como miren el contento de dibujo gente este tipo de moto pero me encantan me encantan gente miren ese con éxito ahora vamos a seguir pasando no miren o gente me da idea para hacer un montón de personajes para dibujar me dan muchas ganas de dibujar como veo estos dibujos así y ese también gente miren qué bueno que está sigamos avanzando a ver ya llegamos casi al final o se ve acción aquí no miren qué bueno que está es como que va a pelear digamos el el moto aquero digamos que vimos recién contra él o miren con esta carga pino todo y ahí no termina digamos con un extra 1 y nada más este es el tomo número 2 y ahora gente vamos al tomo número 3 voy a dejar esto para acá nomás vamos al número 3 que está aquí perdés me corrió la cámara y vamos con el último tomo que quedamos en la pelea de 3 entre él y él nunca supe los nombres de los personajes que estaban aquí bueno aquí imagino que van a salir pero vamos a ver la sobrecubierta completa ahí está y así montó como 3 a ver vamos a ver qué es lo que dice aquí el autor este es el volumen final muchas gracias a todos los lectores que me apoyaron muchas gracias qué lástima que no lo pudo continuar no porque se lo ve muy buena muchas gracias están como despidiendo hace bueno no tiene hoja de color de nuevo digo aquí tenemos los nombres deje recién mar o va a pelear contra cotón aquí está acá y bueno vamos a ver qué tal aquí tenemos el contenido de los capítulos 17 18 hasta el 24 y capítulo final banda urara bueno carrera de espíritus de tigre encantado a toda velocidad me imagino que le va a romper ese casco no que bueno qué bueno que están los dibujos gente no voy a perder dice tenés algún tenés unas alas muy grandes dice aquí y un recuerdo de cuando era niño una moto con ese dibujo a partir de ahora los dos mil miembros de la alianza de todoroki van a estar de su lado bienvenido en nuestra roda a la señorita qué bueno poco a cari bien como miren con sus dibujos vamos a pasar más rápido somos del club hundin dapé bien miren como tiene toda la acupuntura en la cara del personaje vamos a seguir viendo no me encanta como dijo este autor gente habrá una pelea más o terminará todo bien a ver me imagino que bajón de haber sido para el autor que le cancelen la serie eso obviamente afecta mucho a los mangakas vamos a ver cómo es que le dio una vuelta fina el manga para terminarlo qué bueno se dice de acciones mira trompada para allá ya que el medio no se ve trompada para abajo me imagino y la pata de arriba muy bueno y una piña muy buenos personajes muy lindos personajes está bueno gente el dibujo las acciones de combate están muy buenas la verdad que está muy bueno lástima que se tuvo que cancelar este será el extra o estar el último el extra ver mientras tengamos nuestros amigos todo está bien está lástima que no se pudo continuar van a doblar el fin y termina de extra extra 2 y ahí queda gente muchas gracias del autor me imagino así como esto fue ala shimon publicado aquí en argentina por panini manga bueno gente y así lamentablemente llegamos al final de este vídeo espero que te haya gustado digamos quería mostrarte esta edición de shimon que por ahí en canal no la pude mostrar en su tiempo pero bueno la verdad que también manga que me leí el como dije leí el capítulo 1 y me gustó y dije bueno vamos a dar una oportunidad a ver qué tal está el manga lástima que tuvo que concluir en estos tres tomos porque aparentemente cuando terminamos de ver el tomo 3 sigue con toda la onda para continuar pero bueno la cancelaron ahí así que bueno lamentablemente no tenemos más de shimon o bueno en algún futuro ojalá que vuelva pero no creo bueno gente ya sabes que cualquier comentario sugerencia o duda me los dejas en los comentarios de este vídeo y no olvides de suscribirte al canal y activar la campana y también dejarme un buen me gusta como siempre gente te ha hablado marcelo y nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Gracias!